Gracias. 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 Ella también es miembro consejero del Departamento del Centro de Incapacidades de Maryland, del Kennedy Crigger Institute. También está en el Departamento de Maryland de Incapacidades y es una educadora especial certificada. Ahora vamos a darle la palabra a Beth. Gracias, Susana. Gracias a todos por estar esta noche aquí y espero que todos me puedan escuchar bien. Como Susana dijo, yo soy Beth Benavides y estoy muy alegre de estar aquí hoy y discutir con ustedes cómo hacer el seguimiento del progreso, sobre todo en esta parte de mitad de año cuando ya terminó el segundo trimestre y tenemos muchos padres que están llamando, pidiendo apoyo y diciendo, no sabemos si mi hijo está haciendo progreso, si tiene suficiente progreso y no sé cómo hacer para preguntarle al profesor. Entonces, esta presentación va a ayudarle a usted a hacer eso, va a mostrarle cómo puede tomar las riendas y ayudarle a saber si su hijo está haciendo el progreso suficiente o si no está teniendo suficiente progreso. Usted puede ver si todas estas cosas que se dicen que están en el progreso de verdad están sucediendo y puede como explorar más y más para saber qué está pasando. Entonces, es un momento muy bueno a mitad del año de tomar una pausa y ver qué está funcionando y qué no está funcionando con los profesores que están trabajando con su hijo. Les voy a dar unas ideas de cómo seguir el progreso y vamos a definir qué es progreso suficiente y vamos a determinar si las metas son apropiadas y determinar si las metas, como los profesores, vamos a ver cómo los profesores están siguiendo esas metas y si las están haciendo de una forma adecuada para que usted entienda las notas que está recibiendo durante el proceso. Siempre me gusta recordar a los padres que el IEP es un documento legal, o sea que está hecho, va siguiendo la ley. Entonces, todo lo que dice ahí está siguiendo la ley, está provisto por la ley. Entonces, también quiero recordar a los padres que su participación es muy increíble. La ley dice que los padres tienen el derecho de participar en el proceso del IEP y esto es porque ustedes son los defensores más fuertes que pueda tener su hijo. Ustedes son también un miembro o un socio igual en el desarrollo del proceso de su hijo. Entonces, la palabra de usted vale lo mismo que la de los profesores. Ustedes son los más defensores mejores que pueden tener. Entonces, quiero explicar algunas cosas que son importantes, como son la ley de los 10 días y la ley de los 5 días. Y eso está escrito, tiene que darse por escrito. La ley de los 10 días es que deben saber con 10 días de anticipación si va a haber una reunión y eso debe dárselo en escrito. Y por ejemplo, muchas veces les llega y le dicen, vamos a recibirnos para una reunión de IEP la semana entrante. Lo que significa, ¿qué significa? Esto significa que la ley dice que usted debe tener 10 días para recibir una notificación de que va a haber una visita, una reunión. Y si se va a demorar menos de 5 días, si va a ser menos de 10 días, deben darle por escrito una notificación para que usted acepte que no va a tener ese derecho. Y la razón de eso es para asegurarse que los padres de verdad van a tener el derecho de participar. Entonces, hay otra regla que es la regla de los 5 días. Hay dos reglas de los 5 días. Una es que los padres deben recibir los documentos 5 días antes de la reunión. Deben tener todos los documentos que se van a utilizar o a discutir. Entonces, cualquier tipo de documento, cualquier tipo de revisión que se van a hacer, ustedes deben recibir los 5 días antes. O sea, deben recibir los reportes, las documentación, las evaluaciones, cualquier cosa que vayan a discutir si ustedes deben recibirla con 5 días de anticipación y por escrito. Y hay otra regla de 5 días que es después de la reunión. Esto significa que ustedes deben darle el acta de la reunión 5 días después de que se llevó a cabo la reunión. Si no la han recibido después de 5 días, usted tiene el derecho de contactar a la escuela y pedírselas, porque es parte de sus derechos. Y todos estos documentos debe usted recibirlos en escrito como una nota por anticipada. Eso quiere decir que la escuela tiene que darle a usted por escrito una información cada vez que va a hacer un cambio del programa de su hijo, de dónde lo tienen ubicado. Cualquier cambio que se va a hacer debe usted recibirlo por escrito. Y usted debe tener la oportunidad de estar de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, si ellos, si la escuela, usted es importante que entienda que si la escuela no le está dando a usted por escrito, estas notificaciones con anticipación están violando la ley. Esto es muy importante, porque muchas escuelas no siguen esas reglas, pero usted necesita saberlas para saber qué es lo que usted, a lo que usted tiene derecho. Entonces, espero tengan con su AIP en la mano, vamos a empezar a mirar unas fechas claves. Entonces, vamos a ver en este ejemplo, en la portada, en la primera página del AIP, vamos a revisar unas fechas. Entonces, por ejemplo, dice la fecha de la evaluación, en este ejemplo, es el 15 de mayo del 2023. Esto es un ejemplo. ¿Qué significa? Esto significa que el AIP de este niño era del mayo 15 del 2023 hasta el del año siguiente. Entonces, cuando la fecha de evaluación debe ser en mayo 15 del 2024, o sea, un año al final de que el AIP termine. Entonces, usted debe recibir una notificación en abril de que va a venir esa evaluación en mayo. También es importante ver las fechas de las evaluaciones de su hijo. Esta es la fecha en que se hicieron las últimas evaluaciones. En este caso, la más reciente evaluación fue en el 2022, en abril de 2022. Y como usted sabe, su hijo tiene el derecho a tener una re-evaluación cada tres años. Entonces, la nueva evaluación sería en abril de 2025. Entonces, yo lo digo porque estas fechas están aquí. Cada AIP va a incluir fechas como esta. La más reciente evaluación y la evaluación proyectada tres años después. Pero si usted tiene alguna preocupación antes de esos tres años, usted puede definitivamente solicitar una reunión de AIP para discutir si se necesitan otras evaluaciones o si usted cree que se necesitan hacer otras evaluaciones del proceso. Lo único es que tiene que haber pasado un año desde la anterior evaluación para poderla hacer de nuevo. Entonces, usted tiene derecho a pedirlas en cualquier tiempo, en cualquier momento, pero tiene que haber pasado un año entre las evaluaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el progreso trimestral. Sabemos que es algo confuso porque el AIP no alinea generalmente con el calendario escolar. Entonces, por ejemplo, el AIP del niño comenzó en marzo. Entonces, el primer trimestre, que era en marzo, el segundo trimestre termina en junio del 2023 y el tercer trimestre termina en octubre. Pero puede ver que no coordinan con los trimestres o las evaluaciones finales de los trimestres del año escolar. Por eso es que las cosas a veces no parecen estar en el orden correcto, porque no comienzan al tiempo que el año escolar, sino que están en diferentes momentos. Entonces, aquí lo estoy mostrando para que vean la diferencia. Que, por ejemplo, el tercer trimestre del año escolar, aquí es el primer trimestre del AIP. Y siempre están en momentos diferentes. Entonces, puede ser un poco confuso, pero es importante saber por qué las cosas están en los momentos que están, se dan en los momentos que son. Entonces, vamos a ver algunos pasos muy fáciles para seguir el progreso del niño. Bueno, y quiero que ustedes puedan, por ustedes mismos, saber si su hijo está haciendo o está teniendo el progreso suficiente durante el año escolar. Hay algo que se puede hacer, llamar a una persona que hable por ustedes y haga el trabajo por usted, como un defensor. Pero es muy fácil para ustedes mismos saber cómo hacer y cómo sacar sentido, tener sentido de lo que el progreso que su hijo está haciendo o si está llevando el progreso que se esperaba. Y todo es seguir de cerca las metas. Entonces, por ejemplo, después de dos trimestres, el niño ya debe estar, de dos trimestres que han pasado ya del año escolar, su niño ya debe estar acoplado, debe estar teniendo relaciones de confianza con los adultos en la escuela. Y ya debe haber unos comportamientos que deben estar controlando. Entonces, podemos ver cuáles son los progresos que están haciendo. Ya podemos evaluar cuál es el progreso que está haciendo. Entonces, algunas veces los padres no estamos felices de ver que los niños están haciendo progreso, pero nos damos cuenta que tal vez lo que se está pidiendo son cosas que son no lo suficientemente. Entonces, no es lo que ellos pueden hacer más de lo que se les está pidiendo. Hay que mantener unas metas ambiciosas para nuestros hijos. Entonces, siempre debemos mantener que la idea de que ellos pueden lograr una idea alta de lo que pueden lograr. Poner una barra alta para que ellos puedan hacer las cosas mejor. Entonces, si a ustedes les gusta hacer las cosas en Excel o en Word, cualquiera de estas, pueden usarlo para seguir este, para hacer un documento de seguimiento. Entonces, lo primero que tiene que hacer es buscar cada meta y resaltar los criterios. Resaltar las metas y resaltar los criterios que van a seguir. En el documento de la IP, ustedes van a buscar cuáles son esas metas, cuáles son esos criterios. Entonces, por ejemplo, aquí la meta dice, en cada uno de los objetivos, en este objetivo, el estudiante va a lograr el 80% de certeza o de corrección en 4 de 5 intentos en que haga esta actividad de expresión escrita. Entonces, aquí están los criterios. Los criterios es que se les va a dar una ayuda y que va a haber puntuación, capitalización y que va a tener el 80% de corrección. Esos son los criterios. Entonces, usted los va a resaltar. Usted los va a resaltar para poder hacerle un seguimiento de manera objetiva. Entonces, estas son las partes claves que tenemos que seguir, lo que está resaltado en amarillo. Entonces, aquí tenemos qué es lo que se le va a dar. Se le va a dar una frase. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que escribir la frase con el 80% de certeza de 4 de 5 veces. Y esas 4 o 5 veces va a ser medida por un récord que lleva el profesor. Entonces, esto es lo que significa esta meta. En este ejemplo, ¿cuál es el objetivo y cuáles son los criterios? Les voy a dar un minuto para que vean, miren y piensen cuáles son los criterios y cuál es el objetivo. En este ejemplo, la habilidad es que el niño logrará secuenciar correctamente los hechos en un grupo de hechos, de actividades. Para ponerlos en secuencia correctamente. El criterio es que no se le va a dar sino más de una indicación verbal y que al darle 5 eventos en secuencia, en 4 ocasiones de 5 las va a secuenciar correctamente. Entonces, estos son los criterios. Solo una indicación, tienen que secuenciar los 5 eventos en forma correcta en 4 de cada 5 ocasiones que se les entreguen estas frases. Si no dice que la certeza tiene que ser de 80% o el porcentaje de estar correcto es 80, entonces se implica, lo que se entiende es que es 100%. O sea que todos los 5 eventos los tiene que secuenciar correctamente siempre. O sea, si no está especificado el porcentaje de corrección, significa que es 100%. Muchas veces vemos ejemplos muy pobres o mal escritos de objetivos. Por ejemplo, no tienen los criterios de los objetivos. Entonces, siempre que vamos a medir algo, tenemos que medirlo basado en datos. Algo que podamos ver, algo real. ¿Verdad? Quiero que vean por qué estos ejemplos aquí están escritos mal, pobremente. Porque si ustedes ven unos objetivos escritos de esta manera, van a tener muchas preguntas. Van a tener muchas dudas. Por ejemplo, el primer objetivo, en mayo del 2024 el estudiante va a relacionarse con sus compañeros. Entonces, aquí estamos viendo que se relaciona con los compañeros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que los salude con la mano? ¿Quiere decir que va a interactuar durante el juego estructurado? ¿Y quiere decir que va a jugar por cuánto tiempo? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿Unos segundos? ¿Va a necesitar que le hagan modelado? ¿O va a necesitar que lo apoyen los adultos? Entonces, hay muchas cosas que no están incluidas aquí, que están faltando. Entonces, en este objetivo, cada cuánto, cómo lo vamos a medir, es cada vez que el niño está en contacto con los compañeros, que lo vamos a medir, o que tiene que relacionarse con ellos, o es solo el 80%. Es en 4 de 5 ocasiones, o cómo, es el 100% de las veces que esté interactuando con otros, tiene que, que esté, con otros niños tiene que interactuar. Entonces, necesita que le agreguemos más para que quede más fácil de evaluar. Entonces, por ejemplo, diríamos, tiene que, el niño tiene que interactuar todas las veces en manera correcta. El otro, por ejemplo, el objetivo 2, dice que en mayo deben seguir las direcciones del maestro para iniciar las tareas en forma oportuna. Pero, ¿qué quiere decir forma oportuna? ¿Cuántas direcciones tiene que seguir? ¿Hay otras indicaciones que se le van a dar? ¿Cuánto tiempo le van a dar? ¿Va a necesitar 5 minutos o 10 minutos a final de año? O sea, todos esos detalles están faltando en ese objetivo. O sea, si usted nota que hay un problema en la forma como está escrito un objetivo, usted puede pedir que lo revisen. Solo, tráigaselo a la atención del maestro y diga que lo clarifiquen. Que clarifiquen el objetivo para que sea robusto, que sea fuerte, y que incluya todos los criterios que debe incluir para poderlo evaluar correctamente. Yo no veo ya muchos problemas con los IEPs de Howard County, porque son muy específicos. Pero sí veo objetivos. Si usted ve objetivos que no están claros, por favor, comuníquese con su profesora, la profesora del niño para eso. Entonces, después que ya usted tiene un documento para hacer el seguimiento, va a buscar todos los objetivos de su hijo, como lectura, comprensión, expresión escrita, cada área que usted va a hacer una sección con objetivos 1, 2, 3, 4 debajo de ella. Se pone cada área, pone los objetivos, por ejemplo, como en esta página. Y al final de cada trimestre, va a buscar el documento y va a compararlo y analizar los apoyos. Y va a transferir los datos que le dan del reporte entre su documento de evaluación, su documento de seguimiento. Entonces, vamos al ejemplo original. Tenemos lo de utilizar las mayúsculas, la puntuación, van a editar algo. Pero entonces vemos que al principio el niño estaba haciendo progreso un 60% en junio del año pasado. Después ya va a 70%, pero ¿cuántas veces? Tres de cada cinco veces, cuatro de cada cinco. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Tenemos que entender qué es lo que queremos ver. Queremos ver que haya progreso de cuál es el porcentaje al que queremos lograr al final de año. ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuáles son los criterios que queremos evaluar al final de año? Y eso es el progreso que vamos a buscar. Para muchos de nuestros niños ese progreso es lento. Entonces, puede que no veamos unos saltos grandes. Puede que veamos 60, después 62 o 75 a 80. La idea es que vamos a ir siempre viendo el progreso hacia adelante y no hacia atrás. Si usted ve que hay una regresión, como muchos de nuestros niños van a echar como para atrás, enseguida tenemos que llamar la atención de esto al profesor. Decirle, por ejemplo, me he dado cuenta que le está yendo peor que este trimestre que el pasado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el problema? Es el momento de decir, estoy poniendo atención a este, por favor, ayúdeme a ver qué es lo que está pasando. Entonces, el tercer paso es crear un objetivo, crear declaraciones objetivas guiadas por los datos sacadas de su documento de progreso. Entonces, esto nos va a decir si está haciendo progreso suficiente, si el niño tiene progreso suficiente o si no está llevando el progreso suficiente. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver aquí de nuevo a la meta que teníamos antes, vemos que en marzo del 2024, perdón, decíamos que iba a tener un 80% de certeza en 4 de cada 5 intentos. Eso quiere decir que lo logró. Entonces, yo escribiría una frase que diga que de acuerdo a los niveles presentes en este nuevo IAP ya logró el 80% de certeza en 4 de 5 metas. Eso es lo que nos están diciendo los datos. Es una frase, una declaración basada en los datos. Esto le da la confianza de que se ha logrado la meta. Pero si vamos a ver lo mismo y vemos que el niño no está haciendo un progreso adecuado, que solamente logró 60%, solamente 3 de cada 5 intentos, puede que el niño haya mejorado a partir de la base inicial, pero no ha logrado lo suficiente. Hay progreso, pero no es lo suficiente. Entonces, podríamos decir a veces que el niño está regresando si vemos que no ha logrado, que siempre, hasta tiene menos progresos que lo que tenía antes, hasta está logrando menos que tenía antes. Entonces, esto es importante seguirlo porque nos va a mostrar si hay progreso o si no hay. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos si el niño está haciendo progreso, está adelantando, pero si vemos que el niño parece no adelantar o que al contrario, está regresando, entonces podemos poner un signo de interrogación y eso nos da como una luz roja. Entonces, definitivamente es algo de traerle a la atención de los profesores para ver qué está pasando, para ver qué otras estrategias se necesitan, para ver qué cambios se podrían hacer, si se necesitan más apoyos, si tal vez las destrezas que se están pidiendo que logre el niño son muy difíciles y necesitamos echar para atrás un poco y ver qué es lo que hay que hacer antes para que él pueda lograr, el niño pueda lograr esto que queremos. O tal vez necesita estar seguro si necesita más apoyo, más indicaciones. Por ejemplo, volver a repasar la puntuación, volver a repasar las mayúsculas. Tal vez está teniendo problemas con las reglas de puntuación o solamente con una. O sea, hay muchas cosas que pueden preguntarse y eso hay que conversarlo con los maestros. Y para eso hay que de verdad meterse y entrar en el IEP y compararlo con lo que usted ha estado llevando en su forma de evaluar el progreso. Entonces, los objetivos es importante que sea, la información que estamos recogiendo es importante que sea objetiva. O sea, es algo que se puede medir. Por ejemplo, si decimos, está haciendo un gran trabajo, ¿qué quiere decir un gran trabajo? ¿Qué puede ser? Hay que definirlo de una manera que se pueda entender, que sea cuantitativo, que tenga datos, que nos diga que está haciendo un progreso objetivo. Por eso necesitamos números, necesitamos porcentajes. Entonces, great job, está haciendo un gran trabajo, pero ¿qué significa? Ha progresado, lo está haciendo bien el 90% de las veces, lo está haciendo solamente bien tres veces. Entonces, ¿qué significa? hay que definir muy claramente qué significa great job, qué significa un gran trabajo, qué porcentaje de certeza debe tener, cuántas veces debe hacerlo bien. Todo eso hay que definirlo muy claramente para poderlo evaluar. Entonces, hay muchos métodos de evaluación que se puede, por las que podemos medir el progreso de su hijo. Como por ejemplo, muestras de trabajo, observaciones informales, formularios de evaluación, recolección de datos, notas de los profesores o registros de los profesores, evaluaciones en clase. Es importante que para cada meta del progreso de su hijo se esté llevando con estas diferentes formas de evaluación. Entonces, cada meta debe tener por lo menos una forma o un método de seguimiento. Y lo que usted verá en el IEP de su hijo, en el área de las metas, va a haber un método de evaluación o de medición. Y ese método de medición es muy importante que usted le ponga atención porque ahí es donde vamos a observar qué significa si ha habido cambios o no. Entonces, usted puede decir, puedo ver, usted puede pedir, ver el chart, ver el log, ver los récords donde se está llevando a cabo la evaluación del progreso de su hijo. Usted siempre puede pedirlo. Muchas veces los profesores no le van a mandar los datos básicos, pero deberían mandarle por lo menos o decirle, venga y los ve. O sea, los datos sin resumir. También hay muchas otras formas, otros tipos de datos que se pueden recoger. Por ejemplo, se puede recoger la frecuencia, significa por ejemplo cuántas veces. Por ejemplo, si 7 de cada 10 respuestas son correctas o 10 de 10 veces el niño hizo las tareas. La duración significa cuánto tiempo. O sea, si el niño, por ejemplo, puede quedarse en un grupo pequeño por toda una sesión, por 10 minutos, por 2 minutos y cuánto tiempo, cuántas veces tiene que tomar un descanso. La latencia es otra cosa que se evalúa y eso significa cuánto tiempo se demora en comenzar a hacer algo. Por ejemplo, después de decirle al niño que haga algo, cuánto tiempo se demora en comenzar. Así le dicen, comienza a trabajar, este, verán que comienza a trabajar en un minuto o en 10 minutos. El otro es task análisis que es midiendo los pasos, si el niño puede seguir pasos. Entonces, por ejemplo, cuántos pasos ha logrado. Entonces, por ejemplo, decimos, comenzó la clase a tiempo, comenzó, completó el trabajo, lo entregó. Entonces, cada una de estas cosas también es otra de las cosas que se pueden evaluar. Por ejemplo, si le estamos enseñando una rutina a lavarse las manos, abrió el agua, se puso el jabón, se lavó las manos, cerró la llave, se secó las manos. Esto es task análisis o análisis de tarea. Análisis de tarea lo desprendemos, lo descomponemos en pequeños pedazos y vemos cómo está logrando cada una de estas etapas. Eso es el análisis de tarea. Y cuántas veces hay que decirle o darle indicaciones para lograr los objetivos. Entonces, está bien decirle, tener que darle una indicación. Entonces, el niño puede necesitar una indicación virtual, una indicación verbal, una indicación por gesto, una indicación física. O sea, hay diferentes formas. Entonces, es muy importante entender cuáles son esas indicaciones que el niño necesita y también ver cómo podemos irlas disminuyendo poco a poco con el tiempo hasta que ya no las necesitemos. Entonces, si la meta se logra más temprano, más a tiempo, entonces podemos decir que ya vamos a ir reduciendo esas indicaciones. A medida que el niño va logrando una meta, vamos reduciendo las indicaciones y así se va volviendo cada vez más independiente. Una forma de evaluarlas son las rúbricas y son formas donde va a compararse lo que queremos que haga con lo que hace. Por ejemplo, con el comportamiento son rúbricas. Entonces, ahora con un resaltador en mano vamos a mirar las cosas que nos pueden decir los profesores. Entonces, estas son unas notas de progreso. Vamos a tomar las notas de progreso que nos da el profesor. Vamos a ver todas las narrativas que nos da el profesor y ahí hay mucha información importante. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar las acomodaciones o las adaptaciones que se están haciendo para asegurarnos que estas adaptaciones son útiles y están incluidas en el AIP de su hijo. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de las cosas que están haciendo. Por ejemplo, ¿qué me dice a mí aquí están las cosas que me dice el profesor? Que con soporte del adulto y con indicaciones el niño tiene más más éxito. Entonces, por ejemplo, cuando un adulto entra en el salón y le pide que salga para decirle cómo se siente, el niño tiene más éxito desescalando o calmándose y quedarse en un estado más calmado durante el tiempo. Si está en un grupo pequeño lee más si está en un grupo pequeño puede leer el 80% de certeza o tiene dificultades sentándose en el círculo o tiene dificultades sabiendo cuándo usar el computador y cuándo no usarlo. Entonces, todos esos son como detalles que el maestro nos va dando y que nos sirve para comparar con los objetivos. Entonces, ¿qué significan todas estas cosas que está diciéndolo el profesor? Entonces, dice, por ejemplo, lo que leímos antes, tal vez esto significa que el niño se siente más cómodo en un grupo pequeño. Por ejemplo, cuando está leyendo, esto puede decirnos si él dice que lee mejor cuando está en un grupo pequeño puede significar que cuando está en un grupo grande se siente más nervioso. Entonces, tal vez lo que debemos hacer es que esté en grupos pequeños. Entonces, estamos aquí revisando todos estos datos de cómo nuestro hijo se está sintiendo en diferentes ambientes. entonces, por ejemplo, aquí hay otra cosa que habla del círculo. Si vemos que dice el niño no se puede quedar quieto durante el círculo, entonces, tal vez esto lo que nos está diciendo es que necesita otros apoyos. Por ejemplo, puede que necesite una silla que lo ayude a calmarse, puede que necesite estar cerca del profesor para calmarse en el círculo. Entonces, todo esto nos está diciendo qué otras cosas o qué comportamientos podrían hacerse que no se estén haciendo para ayudar a mejorar en esta información que estamos recibiendo. Entonces, por ejemplo, otro punto, el estudiante tiene problemas entendiendo cuándo se necesita un computador en la clase y cuándo no se necesita. Bueno, esto es muy típico, los estudiantes quieren usar el computador todo el tiempo, ¿no? Pero si el estudiante no sabe o no entiende cuándo el computador tiene que utilizarse y cuándo no, ¿por qué no, por ejemplo, crearle una tabla, algo visual, un checklist, algo que le explique la clase y que diga, por ejemplo, en estas actividades va a haber computador, esta actividad es sin computador. Entonces, por ejemplo, puede haber algo paso a paso que diga abre el computador, escribe cinco frases, cierra el computador, algo que le ayude visualmente a entender lo que se espera y así se evita que haya muchos problemas. Podemos trabajar con muchas metas para manejar el comportamiento del niño en una manera visual o gráfica. Y también estoy compartiendo muchos de esos porque quiero que ustedes vean y busquen lo que los profesores les están diciendo sobre sus hijos para que ustedes entiendan las pistas que les están dando de cómo tal vez se necesiten más adaptaciones y más acomodaciones que puedan ayudarlos a lograr mejor los objetivos. por ejemplo, si el estudiante está compartiendo los sentimientos con Mrs. Smith y quiere hablar con ella cuando no se siente bien, cuando está molesto, entonces en este caso tal vez quedamos pedir que le den un flash pass, un pase rápido para que el estudiante cuando se sienta mal pueda ir a hablar con Mrs. Smith o pueda ir a la oficina de consejería cuando se sienta incómodo o molesto. Entonces es muy importante para muchos estudiantes tener un adulto que confíe cuando se sienten desregulados, cuando están perdiendo su regulación. Entonces, ¿por qué hacerles sentirse mal o sentirse peor cuando sabemos que lo que él necesita simplemente es hablar con Mrs. Smith? Entonces podemos poner ahí en las notas que queremos es darle un pase porque no le dan un pase para que vaya a hablar con Mrs. Smith. Entonces escríbanlo y pongan su razonamiento. No. No. Entonces, por ejemplo, también otra cosa, si el estudiante ya sabe leer, puede leer, entonces darle por escrito, darle una tabla donde tengan todos los horarios, las cosas por escrito para que no solamente se fíen de las indicaciones verbales, sino que también puedan seguir algo por escrito, un checklist, una lista de cosas que tengan que hacer y así él puede seguir sin perder su regulación. Entonces, aquí es donde usted quiere presionar un poco a los profesores para saber qué es lo que está pasando y para saber cuáles son las cosas que van a beneficiar a su hijo. O sea, que ustedes están viendo en estas notas de los profesores las cosas que benefician, entonces es la forma, el momento de decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto? hablar con el profesor y ver cuáles son las razones por las que algo está sucediendo. Por ejemplo, si el niño, si una de las cosas que dice el profesor es que el niño se escapa del salón, de gimnasia, cada vez que van a comenzar las actividades, entonces preguntar por qué, tratar de entender por qué se está escapando. Tal vez es muy estimulante, hay mucho ruido, entonces tal vez una idea puede ser, ustedes pueden traer ideas, por ejemplo, darles audífonos para que no escuchen el ruido, o en todo caso es, o darles un break, en todo caso son cosas que ustedes pueden pedir y pueden solicitar a los profesores cuando ustedes hagan el seguimiento. Entonces pronto, ya pronto vamos a empezar las preguntas, pero antes quiero mostrarles estas páginas que son formularios de cómo seguir esto les ayuda a ustedes a hacer un mapa del IP y ver cómo están evaluando, cómo está el proceso dándose. Entonces aquí pueden ustedes ver las metas, si son medibles, y ustedes aquí pueden ver cuáles son las condiciones, los apoyos, a los métodos de evaluación que están llevándose a cabo en el IP de su hijo. Aquí quiero mostrarles algunos recursos que tenemos disponibles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Sociedad de Autismo de Maryland, tenemos Pathfinder por Autismo que colaboran muchísimo y si ustedes quieren apoyos de educación especial, pueden escribirme a mí al email mío de la, pueden escribir a la Autismo Society de Maryland.org entonces la Sociedad de Autismo les puede dar muchos apoyos pero también nosotros estamos muy contentos de darles ayuda, de responder las preguntas que ustedes tengan y es muy beneficioso cuando ustedes tienen tener una persona que habla a su favor o alguien que los apoye con las cosas que ustedes tienen idea de lo que quisieran lograr con su hijo. Bueno, aquí terminamos la presentación esto se va a poner en la página de la Sociedad de Autismo lo mismo que también las PowerPoint para que ustedes lo pueden bajar pero ahora vamos a ver qué preguntas hay para ver si las podemos responder y aquí va a estar la información aquí pueden ver la información de cómo contactarnos y dónde conseguir apoyo gratis sobre la educación especial. Una pregunta es ¿por qué tenemos que tener una evaluación cada tres años? No tiene que tener una evaluación pero tiene que tener una discusión acerca de la evaluación cada tres años se llama una re-evaluación es parte de la AIP parte de la ley parte de lo que la ley de individuos con incapacidades dice y es la razón por lo que tenemos equipos que se reúnen cada tres años para ver esa pregunta en especial o sea si hay algo más que este niño necesita que nos está faltando hay algo que no nos hemos dado cuenta una incapacidad de la que no hemos dado cuenta debemos hacer evaluación debemos hacer nuevas evaluaciones de base cada tres años para ver cómo el niño ha evaluado ha progresado en todo esto está basado en las evaluaciones estandarizadas y es diferente a las evaluaciones que ellos reciben diariamente en su salón estas son evaluaciones estandarizadas que se hacen con ellos y así usted obtiene una imagen mucho más grande más completa de lo que el niño ha logrado y de lo que ha sido su progreso durante el tiempo son evaluaciones cognoscitivas del conocimiento y que son parte de las evaluaciones que usted va a recibir con sus evaluaciones educativas entonces estas evaluaciones esos test estandarizados en escritura y en lectura y en los fundamentos de lectura son las que va a recibir además de matemáticas y hay otras evaluaciones que se hacen también como habilidades de adaptación habilidades que su hijo tiene cómo se compara con sus pares todas estas cosas que hay que ver para ver cómo va su independencia cómo van sus habilidades sociales si hay algunas incapacidades que no hemos visto tal vez hay unos atrasos de desarrollo que no nos hemos dado cuenta y por eso por todo esto es que cada tres años se debe hacer esta reevaluación también porque hay cosas que pueden haber cambiado con su edad o sea cuando eran ocho hasta cuando son doce entonces hay cosas que cambian entonces los padres pueden declinar la evaluación y entonces si usted declina la evaluación la escuela no puede hacer evaluación sin su permiso entonces por eso hay reuniones de AIP y usted va a ir a esa reunión de reevaluación cada tres años y usted es el que va a decidir si se hace o no la evaluación pero es muy útil hacerlas con esa frecuencia para que usted de verdad pueda seguir el progreso de su hijo cada tantos años porque nuestros niños crecen rápido y si lo evaluaron cuando hace dos años y medio ahora puede ser muy diferente de cuando eran cuando tenían dos años cuando tenían cinco cuando tenían ocho cuando tenían dieciocho entonces pero no tiene que hacerlo ¿no? usted es el que tiene que decidir y firmar darle el visto bueno a que se haga la evaluación otra pregunta puede su equipo venir a la escuela y podemos hacer puede hacerse una evaluación pagada por nuestro seguro privado yo no puedo responder en nombre de la escuela pero lo voy a hacer le digo que probablemente no le van a dejar hacer eso por muchas razones incluyendo la privacidad de otros niños y también porque no ese no es alguien del sistema escolar entonces usted no puede tener a su evaluador o terapista privado venir a evaluar o observar los padres pueden son bienvenidos a venir y a enviar otros a observar a sus niños en el salón y puede dar otras ideas a su evaluador privado para que los diga pero no se puede tener un evaluador un terapista privado en el salón todos los días eso es generalmente algo que los sistemas escolares no van a aceptar y además porque además del seguro el manejo de clase del maestro lo va va a ser algo que va a interrumpir usted puede hacer todas las preguntas que quiera el equipo de AIP y si usted tiene preocupaciones después del reporte usted simplemente puede levantar el teléfono o mandar un email a su profesor y decirle tengo preocupación estoy preocupada sobre este reporte y si usted no está satisfecho puede pedir que haga una reunión de su AIP y seguir el progreso de su hijo pero si usted va haciendo ese seguimiento cada trimestre entonces va a tener la información si su hijo está teniendo o no progreso y así lo va a poder comparar con el reporte escolar entonces podemos tenemos el derecho de solicitar si otros profesores que están involucrados en nuestra educación de nuestro hijo estén también participan participen también en el AIP o en las estrategias que se están utilizando cuando hay problemas de comportamiento por ejemplo si hay un problema de comportamiento en educación física y el equipo se reúne a discutir entonces sí claro definitivamente es profesor de educación física debe estar ahí y si en la el boletín de calificaciones dice que el niño está teniendo problemas con su comportamiento en educación física entonces y queremos ver los que se calmen en ese salón entonces sí claro es es importante tener una conferencia informal con el administrador de caso el manejador de caso y el profesor de educación física para ver qué apoyos se les pueden dar pero muchos de esos puede que ya estén esos apoyos puede que ya estén incluidos en el AIP y que no se estén implementando y entonces es importante observar el comportamiento y ver si el profesor de educación física tal vez no sabía que tenía que tener ese apoyo entonces es importante tener esas conversaciones y además también es importante saber si esto es algo que está pasando todo el tiempo o es solamente en ciertos momentos y si tenemos que tener más discusiones sobre el AIP en todo caso los padres tienen el derecho de llamar al equipo de AIP para hacerlo y tienen en cualquier momento que tengan una duda y si ustedes quieren que esté presente el profesor con el que tienen problemas pues también pueden solicitarlo pero bueno acá hay otra pregunta pero es muy específica preguntando si se demora mucho o sea se toma mucho tiempo completar un FBA un FBA es un proceso formal que es una evaluación funcional de comportamiento y el equipo que lo hace necesita tiempo porque necesitan recoger muchos datos en más de un solo lugar entonces ellos no van a recoger datos en un solo salón ellos necesitan ver al niño en muchos diferentes ambientes y necesitan recoger datos a lo largo de días semanas varias horas del día para realmente ver lo que está sucediendo cuando hacen esa evaluación y si no si no parece estar distrayéndolo si es solamente un comportamiento algo tonto tal vez no tenga un problema que afecte completamente el comportamiento y tal vez sea algo que no está afectando la habilidad de su niño de beneficiarse de la instrucción pero si está impactando afectando la calidad de la educación es importante recoger datos sobre eso y queremos tener todo esto en su lugar para tener la información pero puede demorarse un tiempo recoger estos datos para saber si es algo que de verdad necesita evaluarse y resolverse se necesita ir más allá de que es solamente comportamiento momentáneo por eso se necesita mucho tiempo y muchas evaluaciones para recoger los datos si los objetivos el progreso de los objetivos no avanza durante el año es suficiente para calificar para ESY hay una presentación en nuestra página de internet sobre ESY y que la hicimos hace un par de años entonces les pido que por favor vayan y la busquen porque esta informa cuáles son los criterios para que el niño reciba ESY entonces esto no significa no quiere no es para que el niño enseñarle nuevas habilidades sino es para mantener los niños donde están para que se queden donde están para evitar si están en progreso de regreso en peligro de hacer un regreso de regresar de echar para atrás entonces esto lo que hace es ayudarnos a evaluar para ver si su niño no ha avanzado en ese progreso que necesita tener durante el año entonces probablemente es una conversación más grande que se necesita porque si su niño no está haciendo progreso a lo largo del año vamos a tener más preguntas para ver si está recibiendo los servicios adecuados o no si está recibiendo suficientes servicios si este es el lugar donde debe estar para ver si necesita más de un año para tener progreso entonces si no estamos teniendo el progreso de verdad necesitamos llamar al equipo y reevaluar el AIP pero hay muchos criterios que los equipos utilizan para determinar si el niño debe recibir ese servicio por eso es importante que usted sepa los objetivos y las metas y que estén escritas en una forma que sirva para llenar esa brecha entonces si si el niño necesita más apoyo de instrucción alrededor del AIP si está recibiéndolo a nivel de su grado o si necesita más apoyos adicionales para poder lograr esas metas y objetivos individuales por su cuenta entonces si necesitamos saber si los profesores están conectando esos objetivos que necesita y esos apoyos a las lecciones en el currículo y si ustedes tienen preguntas sobre esto y necesitan ejemplos por favor pídaselo pida la oportunidad de hablar al profesor para saber si el niño está progresando o qué apoyo adicional necesita pídales que le expliquen para que usted entienda qué es lo que están haciendo pero es una buena pregunta hacer nunca se quede con las preguntas siempre pregúntale a los profesores de educación y si hay un profesor de educación especial por favor haga las preguntas a este profesor usted tiene todo el derecho a preguntar al equipo para asegurarse de que está siguiendo lo necesario para lograr las metas de su hijo creo que he contestado todas las preguntas por lo menos algunas que no eran tan específicas por las que son más específicas las preguntas que son muy específicas les pido por favor que me escriban directamente y yo les contestaré los emails pueden utilizar esta información que está aquí para escribirme en enviar estas preguntas y yo se las contestaré directamente y de nuevo nosotros proveemos apoyo gratis de educación especial entonces cuando usted nos escribe y pide hablar con un abogado o un alguien que lo ayude con educación especial nosotros le vamos a escribir a ese email la información correcta para escribir es info arroba autismo society punto maryland org gracias vez como siempre muy algo con mucha utilidad su presentación y les solicitamos les motivamos a que nos contacten en la oficina si tienen más preguntas tenemos coordinadores de recursos que los pueden ayudar y si tienen asuntos o problemas específicos podemos hacerles un referido a Beth si usted está en Howard County porque es que ella está financiada para ayudar a las familias de Howard County puede ser colegio privado o público pero tienen que vivir en Howard County si no están en Howard County hay otros recursos a los que los podemos dirigir como el Parent Place de Maryland también ayuda a familias con el IEP también Ex-Minds de Montgomery County hace lo mismo entonces por favor escríbanos y nosotros lo vamos a ayudar a conectarse con quien sea necesario bueno gracias muchas gracias Beth voy a dejar de grabar y vamos a terminar el webinar buenas noches todos buenas noches gracias gracias